Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Xavi se ha puesto manos a la obra para la planificación de la plantilla de la próxima temporada. Varios jugadores deben salir para inscribir a los nuevos fichajes. Pues bien, una fuente deportiva cercana al club asegura que el entrenador del Barcelona tuvo una brutal discusión telefónica con un crack del Barcelona que no aceptaba salir en este mercado veraniego. Xavi le dijo textualmente a ese crack debes salir por tu bien y por el bien del equipo porque si sigues vas a jugar muy poco conmigo la próxima campaña. Ese crack es nada más y nada menos que el centrocampista holandés Frinke de Jong. La misma fuente asegura que después de esa discusión Frinke llamó a Ten Hag para decirle que acepta la oferta del Manchester United y de esta manera de Jong se convertirá en nuevo jugador de los Diablos Rojos la próxima semana dejando en las arcas del Barcelona 60 millones más 20 invariables. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.